Mucho, mucho tiempo atrás, cuando Instagram era así, solo nos bastaba con subir una foto con el filtro Valencia y disfrutar de cómo llegaban los likes. La palabra engagement no existía ni en los Reels ni InstaTV. ¿Por qué no tengo like en Instagram? ¡Likes! ¡Hola! ¡Sara! ¡Sara! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Illa, qué susto! ¿Era para decir hola? ¡Hola! Si pudiéramos elegir solo dos preguntas que más hemos escuchado y que más hemos recibido haciendo referencia a Instagram, serían estas dos, sin duda. ¿Cómo conseguir más seguidores? Que, por cierto, tenéis un vídeo en el canal súper guapo. Aquí arriba os dejo el enlace. Y la segunda de ellas es cómo conseguir más likes y qué está pasando con los likes y por qué se cae la interacción que tenemos con las publicaciones. Y te adelanto un poco de por dónde va a ir el vídeo porque a Instagram no le pasa absolutamente nada. Al que le pasa es a ti. A ti te pasa. Y la verdad que tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque hace dos semanas hicimos como la primera parte donde explicábamos todas las acciones que hicimos con fotos cargadas de huevos de pascua que si no lo habéis visto por aquí tenéis el enlace también que es bastante divertido y entenderéis muchas cosas de las que hablaremos a lo largo del vídeo y sobre todo de ver esas pequeñas acciones que estamos haciendo más allá de conseguir likes, de disfrutar, de pasarlo bien, de crear contenido de calidad y de que la gente que lo vea pues se ría, lo pase bien, aprenda algo que es lo que siempre intentamos nosotros hacer en las publicaciones. Sí, Instagram ha cambiado. Instagram ha cambiado mucho. Instagram no es lo mismo que hace unos años. Instagram está en continuo cambio. Cuando Instagram comenzó era una red nueva, era una red en la que compartíamos publicaciones en formato cuadrado era una red, atraía bastante y la red cuando atraen bastante y al principio tienen mayor interacción. Lo estamos viendo estos días con TikTok o con las nuevas redes sociales que están saliendo. Cuando empiezan tratan de dar mucha interacción porque los likes es algo adictivo. Al final es como si coleccionamos algo, pues coleccionamos likes y eso lo saben las redes sociales. Al final cuando empiezan te dan gran cantidad de likes y luego la interacción empieza a caer porque también hay muchas personas dentro de la red social creando contenido y creando contenido y no somos conscientes realmente el número de publicaciones diarias que se puedan llegar a hacer Instagram y una persona tendría que estar 24 horas mirando Instagram para poder llegar a ver todo lo que comparte a lo mejor mil personas a lo largo del día. Y como era novedad, por aquel entonces es normal que toda la gente pues estuviera súper efusiva dentro de Instagram te llegaran más likes y cuando publicaras cualquier cosa te llegaran más comentarios más likes y en definitiva más seguidores, más personas y todo lo que se pregunta a día de hoy más de Instagram. Somos muchos, muchos, muchos más personas los que estamos en Instagram y muchas, muchas, muchas personas repiten contenido de otras personas y al final se han desarrollado muchas cuentas tanto personales como profesionales y por tanto hay más competencias. Instagram esto lo sabe e Instagram tenemos que mentalizarnos que es una empresa y como empresa pues tiene unas obligaciones de pagar a empleados tienes unas obligaciones de recaudar. Al final es lógico que si no pagas dentro de Instagram tendrás menor alcance y por lo tanto las personas no verán tus publicaciones porque si la vieran todas las personas primero que no se acabarían nunca las publicaciones y segundo que Instagram no tendría sentido y no podría continuar como empresa funcionando. Y a raíz de esta pequeña deducción nos lleva a pensar que si Instagram de por sí te reduce las visualizaciones y te reduce las personas a las que llegan tus publicaciones es lógico pensar que hay que crear un contenido diferente diferenciarnos de esas personas que están peleando ahí todos aunque no seamos conscientes por llegar a esas visualizaciones por conseguir esos clientes y tener más interacción con sus publicaciones. Y con esta deducción inicial es quizás donde falla la mayoría de las personas a la hora de publicar en Instagram y que genera mucha frustración, mucha. Y es que las publicaciones no son originales y las publicaciones vienen por una obligación que nos hemos automedicado a nosotros mismos y hemos dicho pues... Pues vamos a publicar 40 veces a la semana y no vamos a prepararnos bien los post. Y lo de publicar por publicar cada vez está más muerto, cada vez tiene menos interacción y cada vez llegaremos a menos personas si continuamos por esa vía a la hora de publicar. Y poniéndolos en situación es como si íbamos a casa de unos amigos y esos amigos, imaginaros que han ido a Tanzania de viaje y os enseñan mil fotos. Ta, ta, ta. Nosotros al final lo que acabaremos haciendo con esa foto es cansándonos, no viéndola y cada vez que veamos una foto de esa persona diremos guay, igual es otra foto igual que la que vi ayer, antes de ayer y el otro. Hay que crear chicha, hay que crear alegría, hay que crear todo aquello que se te pasa por la cabeza, hay que crear esos momentos que solo tú imaginas, hay que crear esos momentos en los que solo tú estás. Darle forma, invertir un poco de tiempo y eso sí es una publicación buena. Eso es una publicación que llegará a tu audiencia porque día a día vivimos cosas diferentes, teníamos inquietudes, avanzamos como personas y eso es lo que hay que transmitir. Y cuando hablo de este contenido diferente es darle una vuelta a todas las herramientas que tenemos a la hora de publicar. No vamos lanzando fotos de forma periódica aleatoria porque creemos que un algoritmo nos lo impone. No funciona así. No funciona si publicas 40 fotos a la semana, tendrás mayor repercusión. Posiblemente los likes bajen porque la calidad de esas publicaciones son menores. Y si la calidad de la publicación es menor, al final acabas cansando tu audiencia. Y me lleva al siguiente punto. Rompe los esquemas, haz acciones, diferenciate. Todo lo que se te pase por la cabeza es buena idea. Tengo aquí el móvil preparado porque lo voy a poner aquí al lado y os voy a poner un ejemplo de cómo nosotros llegamos a planificar todas estas cosas. Nosotros vamos buscando más allá que de un like, un comentario, una interacción, algo que nos ríamos, que al final compartamos esas cosas que vivimos, esos momentos que pasamos y que a nosotros nos gusta mucho compartirlo. Por ejemplo, cuando publicamos una foto, sí, por publicar, sí, tiene muchos likes, pero si os fijáis en estadística, el alcance verdadero de esta fotografía tiene 1619. Y si os fijáis aquí, en la sección explorar, pues ha llegado muy poco, incluso de los hashtags no ha llegado nada. Al final, lo que vamos intentando cuando publicamos en Instagram es que nos descubran. Instagram es muy complicado que nos busquen. Y tenemos que cambiar un poco el chip, porque si lo que queremos es más likes, más seguidores y crecer, nos tienen que descubrir y para descubrirnos tenemos que hacer las cosas diferentes. A nuestra manera, como lo sintamos y transmitírselo así a las personas, porque al final, cuando seguimos a una persona es porque nos gusta su estilo de vida, nos gusta el trabajo que hace y nos gusta todo lo que envuelve a una marca personal. Y ahí es donde hay que poner mucho, mucho, mucho trabajo y muchas horas. Esta era una y ahora me voy a la siguiente. La publicación del vídeo que hablábamos antes, hicimos un resumen en Instagram que fue este, donde explicábamos ese experimento que habíamos hecho con las tres fotos. Si os fijáis, a nivel de likes es bastante similar con la otra, tiene 100 más esta que la otra, pero donde está la clave es en el tema del alcance. El alcance de esta fotografía de este carrusel ha llegado a las cifras de 10.300. 28 personas se lo han guardado y 7 personas lo han compartido. Y aquí están los hashtags. Han llegado con hashtags 8.600 impresiones. Es un número bastante alto y al final con estas acciones que dejan un poco fuera de juego y que vamos aprendiendo y enseñando todas estas cosas que vamos haciendo, llega más a las personas y activamos el origen de Instagram, que el origen de Instagram no es otro de que te descubran. Creando contenido que divierte, creando contenido original y creando contenido que al final aporta valor a tu marca. Y eso es algo que os habréis dado cuenta en Instagram, que nosotros cada 2x3 estamos inventando algo igual que en el canal de YouTube, igual que en todo el contenido que intentamos crear. Intentamos aportar con nuestro trabajo y con las cosas que hacemos diariamente y a lo largo de la semana contenido que le pueda ayudar a las personas y al final eso se ve reflejado en todos estos resultados. Siempre que hacemos un carrusel o aportamos información, acaba generándose alcance con las publicaciones y acaba interaccionando la gente y al final creo que es lo más bonito de Instagram. Al final no te dan like por la foto en sí, sino por todo lo que hay detrás de la foto y todo lo que acabamos generando de contenido en Instagram. Por lo tanto, te habrás dado cuenta del tercer paso y es que los likes no valen para nada. Y ya Instagram nos está dando pistas de este tema. En una de las últimas actualizaciones, los perfiles personales, los perfiles que no son de empresa ya no pueden ver los likes de las publicaciones. Ven, a tal le ha dado like y más personas le han dado a like, pero no pueden saber el número de likes. Y estas son pistas que nos da Instagram acerca de qué camino está cogiendo Instagram para las publicaciones y para los perfiles. Si Instagram no le da importancia a los likes para que no los vea un usuario, ¿por qué nosotros le vamos a dar importancia a los likes y por qué no estamos preocupando de que en vez de tener 500 likes tengamos 50? El alcance está llegando igualmente y es que una persona está bombardeada de información a lo largo del día. Le está llegando tu mensaje, pero significa que a lo mejor no le da like o qué pasa o cualquier cosa. Si se detienen, si lo leen y si lo pueden ver, es al final lo que vamos buscando con las publicaciones de Instagram. Hacer llegar un mensaje más allá de un like. Y esto de ocultar los likes, la verdad que es algo muy bueno. Es algo que a nosotros nos parece una genial idea porque los likes al final crean una adicción. Es como un juego en el que vas coleccionando cofres o en el que vas coleccionando armas o en el que vas coleccionando cualquier cosa y al final como que estaba cogiendo la red social una vertiente bastante si tengo mis likes y llego a mis likes y no sé qué. Yo creo que es algo un comportamiento un poco insano porque justifica que tu trabajo se valora el likes que llega y no funciona así. Al final vamos al cuarto punto. Suscríbete 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 que te lo digo cantando con Instagram ¡Olé! Y es que todas esas acciones que hacemos detrás lo hacemos por una marca personal porque no sale dentro y por ser persona. Y aquí es donde radica también una de las claves de que tengan menos likes. Los usuarios de Instagram y los usuarios de redes sociales se identifican con las personas que hay detrás de las marcas. Y si tú no te muestras como persona y te muestras solo publicando foto, 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 foto te costará mucho más que esa persona llegue a empatizar contigo porque no hay un vínculo que os una. Si solo enseña, enseña, enseña vende, 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 vende como cuando vamos al Mercadona a lo mejor que tenemos por todo lado etiquetas de ¡Oferta, oferta, oferta! No tenemos un vínculo con el Mercadona. Cuando estamos en redes sociales y estamos en virtual y una persona pasa se va a detener por las personas que hay detrás de esa marca y te van a dar like a ti por el vínculo que tenéis por momentos que habéis vivido sean virtuales sean físicos o sea cualquier cosa. Por eso los influencers funcionan tan bien porque al final la gente que los sigue sigue en su estilo de vida sigue en las cosas que comparten y se identifican con todos esos valores que tienen las personas detrás. Si solo vendes, vendes, vendes no estás generando esa comunidad. Al final nosotros somos partidarios de que compartir es vivir e intentamos compartir desde nuestra pasión por la fotografía todas las cosas que vamos descubriendo y a medida que las vamos descubriendo o sea todas estas cosas que os estoy contando no es que las hayamos leído de ningún libro sino que las estamos viviendo porque estamos experimentando con ellas y para nosotros lo más bonito mientras lo vamos descubriendo lo vamos contando y nos equivocaremos un millón de veces pero el ramo volador no es un proyecto definitivo ni es un proyecto que queramos que se quede así toda la vida sino que cada día vamos inventando y vamos creando al final y vamos poniendo la mejor parte tanto de Sara como la mía para generar el contenido que a nosotros nos gustaría haber tenido cuando empezamos o a medida que van evolucionando las cosas por eso comparte lo que te apetezca comparte lo que te guste comparte lo que te haga sentir feliz porque ahí fuera habrá gente a la que llegues y le hagas sentir feliz también y al final eso se trata en una red social cuando conseguimos romper las barreras de lo virtual y llegar a una persona y traerlo aquí como si estuviera al lado nuestro es la clave de conseguir esas interacciones porque lo estamos haciendo desde dentro y de verdad que lo estamos sintiendo así no lo estamos haciendo por conseguir más likes porque sea una justificación de nuestra foto y de que tenga que llegar a mil likes para ser la mejor foto esto es un error bastante común y que vemos que al final acaba echando a toda la gente de Instagram porque es frustrante a veces pensar eso que te has pegado un trabajazo por detrás y tener poca repercusión pero es que todo lo que estás haciendo tiene su fruto aunque sean invisibles y aunque a ti te parezca que no están surtiendo efecto cuando vayas haciendo todos estos pequeños pasitos paso a paso te darás cuenta de que todo crece y que vas creando la comunidad y vamos por el último paso y el último paso va en línea de todo esto que hemos hablado anteriormente crea diversidad somos personas y a lo largo del día nos suceden muchas cosas y no le prestamos atención a lo importante que son esas cosas y lo importante que sería compartirlo hay muchas marcas potentes muchísimas marcas potentes que están queriendo hacer lo que tú puedes hacer con una marca personal y que es precisamente humanizar esa marca no habéis visto las galletas en los anuncios que salen personajes que salen animalitos que salen cualquier cosa que lo vincule con una persona nosotros las marcas personales y los instagram tenemos la capacidad de humanizarnos y de contar todas esas inquietudes que tenemos tenemos la capacidad de expresarnos y no lo hacemos porque pensamos que puede ser una verdadera chorrada y no es ninguna chorrada yo hoy por ejemplo me he pelado me he hecho un pelado y al final lo he acabado compartiendo por instagram pero no de una manera en plan mira que me he pelado que guay que me encanta que no sé qué lo hemos contado como de verdad pasado estaba ahí afeitándome y Sara ha llegado y dice oye déjate el bigote vamos a hacer un reel y vamos a poner la música de narco y vamos a hacer luego el reel porque mañana nos vamos de boda y puede ser una tontería o puede parecer una tontería pero no hay ninguna tontería porque de estas pequeñas historias al final acabas conociendo a las personas lamentablemente a día de hoy no podemos pasar todo el tiempo que nos gustaría con amigos con familia y con todas las personas que conocemos estamos vinculados sí por sí virtualmente y tenemos que aceptar ese rol de mostrarnos como de verdad somos y crear esa diversidad de contenido al final es lo que te hace que tu cuenta sea única que sea diferente y todas esas cosas que vamos buscando a la hora de publicar en instagram y precisamente eso es lo que va intentando instagram y también nos da muchas pistas instagram al principio solo se podían publicar fotos cuadradas no sé si os acordáis no se podían incluso publicar desde el ordenador y teníamos muchas limitaciones a la hora de publicar porque querían que las fotografías fueran espontáneas que fueran del día a día al final era una forma de compartir esos momentos y es lo que va evolucionando instagram si nos damos cuenta empezamos solo pudiendo publicar fotografías luego llegaron los stories que tenían una caducidad de 24 horas precisamente para poner esas cosas que no son para siempre y que no tienen permanencia en el feed tuvimos insta tv por si los 15 segundos de story se quedaban cortos y queríamos publicar vídeos luego llegaron los directos para compartir aún más en tiempo real y poder dialogar con la comunidad de un tema en concreto ha llegado el reels que al final es una forma de vídeo corto que sí que se queda pero que tiene mucha difusión porque intentamos buscar cosas más graciosas o un formato de vídeo más elaborado que el story si os dais cuenta todos y cada uno de estos puntos se están enfocando a ser personas dentro de instagram y tenemos todas las herramientas que podamos querer es brutal yo la verdad que jamás me hubiera imaginado que cuando empezó instagram llegara a este grado de evolución de convertirse en una red social tan plenamente comunicativa y que nos diera tantas libertades y tantas formas de crear contenido y por esa simple razón de que tenemos estas herramientas en nuestras manos tenemos que aprender a utilizarla porque tenemos que expresarnos como empresa y solamente así será la única forma en la que consigamos más likes más seguidores y sobre todo más clientes si es lo que vais buscando con nuestra marca porque a nosotros realmente tener un millón de seguidores en instagram o tener 10.000 likes en cada foto no nos sirve de nada nos gusta más un comentario de que nos digan que qué les parece una cosa que comentamos o que estén ahí al final en todo lo que hacemos y que nos muestren su apoyo como nosotros le mostramos nuestro apoyo a las personas a las que seguimos y es lo más bonito ir más allá del corazón el corazón no hace que vuestro instagram sea mejor ni que las personas os quieran más ni que los likes vayan subiendo de una publicación a otra ni que vuestro trabajo sea peor por tener menos likes después del experimento este que hemos hecho de los huevos de pascua y de experimentar con nuestras fotos a través de hacer acciones y cosas diferentes es lo que hemos sacado en clave y es lo que estamos haciendo a día de hoy y está funcionando porque estamos teniendo buena recibida con el contenido y estamos recibiendo que nos alegra mucho esta dirección que está tomando el ramo volador y que nos lo estamos pasando pipa y me voy porque vamos a preparar las cámaras y mañana volvemos otra vez a la carga con bodas y tenemos muchas ganas porque llevamos sin hacer bodas desde el 25 de julio si tenéis algún comentario alguna duda alguna cosa que compartáis si os sentís identificados si lo estáis haciendo bien si os hemos descubierto algo nuevo por aquí abajo tenéis la caja de comentarios nos alegrará escucharos porque sinceramente todas estas cosas las hacemos porque nosotros nos hemos dado cuenta y nos ha costado de torta de todos los colores con una pared boom 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 aquí tenéis la caja de comentarios si no os habéis suscrito suscribiros suscribiros porque estamos creando contenido diferente contenido original contenido que vamos experimentando día a día no es un patrón dejadnos el mejor de los likes y nos vamos de boda hasta pronto miraramos la boda que es la primera que es la primera y nos vamos de boda y a su manera y nos vamos de boda a la farinera ¡Joder!